Hola amigos del canal, ya primer día acá de carrera, hoy primera fecha, estuve varios meses preparando esta carrera, entrenando, entre ellos el nacional que no me fue muy bien, pero ahora haciendo las cosas bien, llegando con tiempo acá al sector, descansando, comiendo bien, así que súper entusiasmado, con muchas ganas de correr, de conocer estos senderos, nos han dicho que la carrera va a pasar fundamentalmente por senderos, me estoy quedando en Puerto Fui y tengo que llegar a la reserva Huilo Huilo, que son aproximadamente 4 kilómetros, por una ciclovía. Hola, 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 buena, buena. Ya, aquí llegando al camp, zona de estacionamiento, lindo lugar, buena, buena. Ya todo dispuesto para dar inicio a la carrera, yo me vine antes para poder estar con tiempo, tomar algunas imágenes, porque se viene una carrera preciosa. Hola, 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 permiso. Hola, hola. Con salud y expectativas para hoy. Poder disfrutar a Concho, este maravilloso entorno, y sobre todo con los amigos. El mountain bike es una posibilidad inmensa para mejorar la salud, disfrutar con los amigos y disfrutar un lindo deporte. Excelente, que te vaya súper bien. Nos vemos, compadre. Eugenio, la expectativa para hoy día, disfrutarlo, pasarlo bien, llegar bien y darle, ponerle todo. Excelente, compadre, que te vaya bien. Terminarla, terminarla y disfrutar toda la carrera. Categoría Elite, ya están puestos en la partida. Te la tiene enganchado. ¡Máquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Fernanda, vamos Fernanda! ¡Vamos, Kati! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Segundo grupo encajonado, yo voy en la categoría de 50-59. Habemos otras categorías acá, incluida la e-bike, así que todo listo para partir esta carrera. Ahora, cámara al manillar y les muestro cómo se desarrolla esta linda carrera. Permiso, permiso, permiso. Partimos con senderos de subida. ¡Uf, largo! Mis pulsaciones a tope. Lindo sendero. Buen grip. A mí me cuesta mucho la subida. Me cuesta mucho por el peso, porque tengo poca potencia. Entonces, en el plano, trato de mejorar, trato de ir con todo el rollo, para ir pasando corredores en el plano. Cuando pueda, amigo. Cuando pueda. Tranquilo, no, 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 vale, tomo dos, tomo dos. Llevamos como 20 o 30 minutos subiendo. No para de subir. La rueda no avanza mucho, porque la tierra de ojo te frena. Te da buen grip, pero tampoco te deja rodar mucho. Entonces, vamos a ir manteniendo. Y todavía queda subida, así que hay que ponerle nada más. Obviamente, como buen mountain bike, como buena maratón, hay que aplicarle a la caminata. Ya, aquí vamos a tratar de aguantar un minuto detrás de la rueda de cristal. ¡Cantión del mundo! ¡XCO! ¡Oye, Puro! ¡Master Sequi! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oye, que tanto Costa Blanca, desafío Tarteso, perro, este circuito no tiene nada que envidiarle a cualquier circuito del mundo, máquina, super bonito ¡Aquí va! Que no se le falla, que no se le falla Permiso, Benito Cambiamos de cerro Ahora estamos bordeando el volcán Y seguimos subiendo No para Para no calandarte Y seguimos subiendo Y seguimos subiendo Último sendero Tienen que ir como dos kilómetros Ahí nos metieron hasta el senderito técnico Para terminar Sendero que va bordeando El río y los saltos Y los saltos de agua Precioso No se los voy a mostrar porque Pierdo tiempo Si lo quiere ver Venga El río y los saltos de agua El río y los saltos de agua Perdón Lo vengo a sogar aquí Y un hombre que sabe de técnica Sí, aplicamos todo Así que bien compadre Oye, ¿cómo le fue? No sé, vamos a ver ahora Quiero ir a ver cómo quedamos No, pero ¿cómo le fue? A nivel de sensaciones De sensaciones, bien, bien, bien Al principio costó un poco Pero entramos en ritmo después Y nos despegamos La verdad que creo que O sea, estoy satisfecho Y mi compadre aquí Se portó como un grande Más dolor de lo que yo pensaba Pero la verdad es que Lo maravilloso del paisaje Paga todo Recompensa, todo sacrificio Sinceramente Yo no creo Que vaya a ser Puede haber un circuito Más lindo Lo mejor que he visto No sé No sé Maravilloso Impresionante Oye, ya los dejo Vayan a descansar Cuídense Gracias Voy al masaje El primer día De carrera terminado Mi intención Era terminando la carrera Poder entrevistar A algunas personas A ver cómo les había ido Pero entre que llego tarde Llego bastante Tiempo después De los Elite Y que venía destruido No me dio tiempo Y la verdad Que no tenía ganas De entrevistar a nadie Así que me fui A hacer unos masajes Rico Buen masaje Gratis Lo pone la producción Oye, el circuito Maravilloso Realmente Los senderos Pedaleables Todos Yo te diría Que nos bajamos Muy poco Probablemente Los Elite No se bajaron nada Mucha tierra de hojas Las bajadas Mucho grip Mucha sombra La verdad Que yo me tuve que sacar Los lentes Durante toda la carrera Porque no veía Había Estuvimos el 90% Del tiempo Adentro del bosque Y la verdad Que lo pasamos Súper bien La carrera Súper dura Primero una subida Súper Súper dura Larga Pero que después Se pagaba Con una bajada Súper entretenida Un descenso Más o menos técnico Pero que Se bajaba bien Y después Darle Pues tratar de terminar La carrera bien Empezaron los calambres No, ahí ya la cosa Se puso más dura Y finalmente Hicimos un sendero Que Que pegó bastante Porque Entre que te tenís Que bajar de la bicicleta Caminar Ahí llegan Todos los calambres Se aparece La virgen Como dicen Y duele Pero como siempre digo Estas carreras La mayoría De los que venimos a correr En realidad Superan nuestras Capacidades físicas Y realmente Tenemos que correr Mentalmente Superan los calambres Ya Si te llega un calambre Tú seguís Pedaleáis Le dais Y El músculo No se te va a romper Entonces Le dais nomás Pedaleáis Pedaleáis Hasta Después controlar Controlar Lo que es La parte de las pulsaciones Tratar de no ir Muy pasado Pero igual Los calambres Te pegan bastante Así que Feliz De haber Participado En esta primera etapa Un circuito Espectacular Como decía Enrique Es difícil Encontrar Un circuito Más lindo Que este No, bacán Precioso Mira acá Vórtek ¿Qué pasa los Vórtek? Así que Se viene El tercer video De esta saga De esta aventura Acá en Willowillow Espero que les guste Y lo más importante Que se motiven A venir A este tipo de carreras Que son una aventura Increíble Porque esta Hay cuatro meses Preparándola Motivado Después Hay tres Cuatro días Acá Corriendo Y después Los recuerdos Te quedan Para toda la vida Bien amigos Mañana Más Nos vemos Chao El tercer video